Con las instituciones es bastante bueno. La verdad es que estamos trabajando con otras asociaciones también y en relación con él y cada uno de los proyectos estamos muy contentos de tener esa representación, de haber vuelto a las comisiones que dan en las subvenciones para los proyectos y con las espectadoras que estamos contentos y con ganas de seguir trabajando. Voy a presentar a otro de mis compañeros aquí en la mesa, en este caso mi compañera, Irene Santos, que esto fue un poco casualidad, supongo que es lo que fuera, pero es la primera presidenta que tuvo la plataforma no organizado. Y si me recuerdo mal es que en el año 2002, puede ser 2003, así aproximadamente. Y con el programa de radio también. Buenas tardes, muchas gracias a los miembros actuales y a los fundadores principalmente y a la comunidad de Madrid también por hacernos el espacio y por hacernos coincidir. Es verdad que es muy fuerte pensar que tiene mucho valor, que han pasado 25 años que esta asociación sigue existiendo, sigue manteniendo los valores como no podía ser de otra manera que tenía desde su fundación. Yo, si no me equivoco, creo que llegué a ser socia de la plataforma, me hice socia en el año 98, que fue cuando hice mi primer corto y bueno, pues porque era irreferente, ¿no? No había, yo creo que no había nada parecido y digamos, pues los que intentábamos eso, empezar y hacer cosas y era donde había que estar. No era la manera, sí, de unirnos, de intentar sacar adelante esta lucha, de defender el cortometraje y la manera, eso, de también estar en contacto con compañeros, de conocer gente. Y luego, pues sí, ya sé que no recuerdo exactamente, creo que estuve varios años en la Junta Directiva y de aquellos tiempos, no sé si fue una época más o menos de transición, creo que estaba la cosa bastante complicada nuevamente por cuestiones económicas. Recuerdo que, sin embargo, sí que tuvimos y conseguimos relanzar lo que llamábamos la segunda época de la revista Plano Corto que, bueno, no sé tampoco cuándo fue exactamente, aquí está Isabel, por ejemplo, y justo, que lo saben perfectamente porque también trabajaron en esta época. Creo que no duró mucho, desde luego menos de lo que nos hubiera gustado y, bueno, ojalá haya una tercera época, aunque sea online. En fin, es que antes lo comentábamos, ¿no? Que estaría muy bien, damos ideas, pero bueno. Y, no, y nada, yo, no sé, creo que lo más importante, de verdad, lo que yo destacaría de estos 25 años para mí es, por un lado, el momento eso fundacional, los inicios, por todo esto que ya habéis comentado, que eran momentos en los que hacer cortes y empezar a trabajar en el mundo del cine era realmente complicado. El cine, las películas, solo se hacían en 35 milímetros, esto costaba mucho dinero y eran muy pocas las ayudas y las formas de financiar, ¿no? Una película aunque fuera corta. Entonces, sí que es verdad que fue aquello esencial y también esencial el momento contemporáneo en estos últimos años porque también es verdad que siempre el cine, siempre hemos hablado de la crisis, etc. Pero ahora la crisis dentro de la crisis, pues bueno, que siga existiendo, ¿no? Y que sigáis, es verdad, como la impresión, ¿no? Que yo tengo que más ímpetu haciendo cantidad de cosas que de verdad no 25 años y tal, ¿no? Pues creo que esos dos momentos para mí son los que, en fin, enhorabuena y gracias.